En la gran oscilación entre creer y no creer, el corazón se trastorna, luego de nada sabe. Y viene en una botella, ya se fue. Ya mejoro, sí. Y ajeno a lo que sabía por no saber lo que es, solo un intento me cabe. Saber que es el conocer la fe. Yo quiero ser inercia, cual onda sin particular. Atada a un gravitón y quiero ser tanción, sin masa que me frene. Yo quiero ser fotón, que alumbre el pensamiento. Fundirme en espirales de cuantos de energía y luego regodearme de reales fantasías. Ay, Jonás, sutil entendimiento que nunca entenderás. Qué fortuna la tuya de tener un alma sin angustia existencial. En cambio, yo soy protónica, neutrónica, también molecular. Los protones de mi alma sin angustia existencial. ¡Bien, ¿cómo vamos a conversarlo! ¡Qué bruto abrazo! Yo pongo los aplausos del teatro central. ¡Bien!